¡Hola, carnal! ¿Cómo están? Tenía ratito que no hacía video ya, es decir, siempre dice lo mismo este carnal, pues si es que es la verdad, ¿no? Pero pues, ya saben, ¿no? Vamos a tratar de subir video conforme las condiciones nos lo permitan. Es un video, consejo, que acabo de descubrir relativamente, ya lo había notado, pero nunca me imaginé que les hubiera pasado a algunas personas. Y que se los quiero compartir. Aplica para cualquier equipo que sea de baterías extraíbles, pero como que se presenta más en los equipos mecánicos. ¿Por qué? Porque los equipos mecánicos, al no tener electrónica, se tragan la pila como va, de lleno, pácatelas. Por ejemplo, en el caso de los electrónicos, la misma electrónica te va a indicar si tu batería ya se acabó. Te indica porque empieza a parpadear o hace algo. Por ejemplo, en los equipos que no tienen pantalla, empieza a parpadear el LED y te indica que ya se acabó la batería. En el caso de los equipos electrónicos, bueno, pues hay dos sopas. O la pantalla no enciende o te marca, tiene alguna marquita, da algo que te indica que ya se acabó tu batería, ¿no? Entonces, por lo repetir, este es como que es un truco más para los usuarios de los mecánicos porque las pilas en los mecánicos se las traga más rápido. Bueno, primero que nada, un consejo. No dejen que se mueran sus baterías porque si se mueran sus baterías las empiezan a degradar y a dañar. ¿Por qué? Cuando yo esté vapeando y note que la cantidad de vapor ya es muy poquita, que ya no me está dando sabor, que ya la producción de vapor ya es mínima, inmediatamente traten de cambiar la batería. Yo lo que recomiendo es que, por ejemplo, para los usuarios de mecánicos tengan dos baterías para que cuando te acabes una, pones la otra y mientras pones a cargar la otra. Inclusive hasta tres, ¿no? Dependiendo de cómo le des. Pero es mi recomendación porque si matamos las pilas, repito, las empezamos a dañar. Creo que ya vieron por ahí el video los que hayan visto de cómo seleccionar las baterías. Cómo funciona, por aquí voy a dejar el link del video. Cómo funciona la batería. Entonces, si yo la descargo por completo, empiezo a degradar el girafito y el gel en el que está navegando el electrolito de la batería. Pero bueno, si te llega a pasar, si te llega a suceder, regularmente cuando la quieres cargar en un cargador, sobre todo los cargadores más modernos, como traen un sensor de detectar la carga y la descarga y son inteligentes y eso, ya no te la detecta, ya no la quiere cargar. ¿Por qué? Por seguridad de la pila y por seguridad del cargador y seguridad de toda tu instalación eléctrica. ¿Por qué? Porque lo sobreentiende que la batería está dañada. El cargador regularmente pasa en los cargadores, vuelvo a repetirlos, en cargadores inteligentes, en los que ya son más modernos y en algunos mods. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú enjaretas la pila en el mod, ya no te lo va a detectar. Te detecta como que, pues yo estoy muerto, ya no tengo pila. Ya no sirve tu pila, reemplázala. Entonces, ¿qué pasa? Esto cabe destacar que este truco aplíquenlo lo menos frecuente que se pueda. ¿Por qué? Porque cuando vuelvo a repetir, tu batería se descarga por completo, la estamos dañando. Entonces, si tú haces esto con frecuencia, pones en riesgo tu batería, tu integridad física, porque entonces sí ya puede tronar, ya puede empezar a provocar. Entonces, yo recomiendo que si ya hiciste este truco a lo mejor unas 10 veces, ya reemplaza tu batería. ¿Por qué? Porque ya degradaste mucho el interior. Entonces ya mejor cámbiala, trata de comprar otra. Y también te vas a dar cuenta en la medida de cómo se descarga la batería. Si antes te duraba, no sé, a lo mejor dos horas, ahora se empezó a descargar más rápido. ¿Por qué? Porque ya se dañó por dentro, ¿no? Pero bueno, lo que puedes hacer para revivir las baterías, hay una manera súper sencilla, muy rápida. Este pedacito lo van a ver medio raro como que lo enjarete, pero va en función a que lo hice hasta después. Se me olvidó. Hasta después de que terminé el video, se me acordé y lo voy a meter, ¿no? Bueno, otra manera en la que puedes también cargar las baterías. De hecho, ahorita, despuésito de este tramo, van a empezar a ver lo del cargador. Este, de este cargador. Pero, antes olvidé mencionarles, si no tienes un cargador de estos, regularmente lo que tú sí vas a tener a la mano es un cargador de estos y un cable de estos. Estos cables son muy baratos. Hay unos que cuestan hasta $16 pesos, $20 pesos. Cómprate uno y lo vas a partir de aquí. Necesitamos el negativo y el positivo. A la hora que tengas el negativo y el positivo, entonces... Pero no vamos a implementar esto porque desconecté. Ya que tengas todo el positivo y el negativo pelones, a tu batería lo que vas a hacer... Ya se imaginaron, ¿verdad? Pero bueno, de todos modos lo digo. Entonces, identifico bien cuál es el positivo y cuál es el negativo. Hay muchas formas para identificarlo. Eso sí, ya es cuestión de cada quien. Lo más correcto es con un multímetro ver cuál es el positivo y cuál es el negativo. Y con un Yurex le pegas el positivo aquí, el negativo acá y lo pones a cargar. Si no tienes la opción de conseguir un cargador de estos, que son muy baratos, cuestan $100 pesos. Esa opción también es. Misma operación, lo dejas un ratito. Lo tienes que dejar a lo mejor unas 3, 4 horas para que reviva. Y a lo mejor ya después se lo metes a tu mod o a tu cargador normal. ¿Vale? Además, era pequeño bebeo que se me olvidó comentarlo. Ya continuó el video platicando acerca de esto. Yo les recomiendo que se compren un cargador sencillito. Por ejemplo, este cargador no es inteligente. Es un cargador muy sencillo. Esto prácticamente nada más como si lo estuviera conectando a la luz. Estos cargadores tienen la peculiaridad de que como no son inteligentes, estos se entregan batería como va a pacatelas. O sea, tú conectas a la luz, conectas a la toma de energía y empieza a cargar y le vale sombrilla. Si ya está descargada, si no está cargada, simplemente empieza a entregar energía. Lo que tiene nada más para indicarte si se está cargando o no, es este LED. Se pone en rojo o en amarillo. Pero es la cosa más sencilla. No trae prácticamente nada complejo. Estos cargadores, al entregar la energía como va directa, te permiten que aunque esté muerta tu batería, te la revive. Ojo, procuren que los cargadores, regularmente este tipo de cargadores son de carga lenta, muy lenta. Un cargador de estos te puede cargar una batería a lo mejor hasta en unas 7, 8 horas por completo. ¿Por qué? Porque precisamente como están entregando energía a lo bruto, tratan de que la carga sea muy lenta. Muy, muy, muy lenta. De hecho, yo este lo puedo dejar toda la noche cargando y no tengo ningún problema porque la carga es muy lenta, ¿no? Muy lenta. Inclusive a lo mejor hasta 10 horas se puede tardar. Pero si tu cargador es de carga rápida, pues lo vas a tener que estar monitoreando, ¿no? Este porque no tiene un bypass. Los cargadores modernos, repito, como son inteligentes, la carga te la hacen rápido. Te la hacen rapidita, pero tienen un paro de emergencia. Que a la hora que se da cuenta que la batería está completamente cargada, como los celulares en automático se bloquean y ya no sigue cargando la batería. Entonces, esto es para los cargadores que no son inteligentes. Este no es un cargador inteligente, es un cargador común y corriente, ¿no? Entonces, lo que yo hago para revivir las pilas es que la enchufo y la pongo a conectar y me tengo que esperar mucho tiempo para que reviva la batería. Porque le va a enjaretar energía de lleno, ¿no? O la otra, o la otra es que yo meto la batería en el mod. Aquí ya me está marcando un poquito, es más, de hecho me la marca vacía por completo. Pero si estuviera muerta, ahorita ya, 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 porque ya lo puse a cargar un poquito. Pero si estuviera muerta por completo la batería, el mod no me lo detectaría. Volvemos a la misma por seguridad. Entonces, hay un truco para resetear al mod para que la cargue a huevo. Pero imagínate que tú la metes y tú pechuras, yo ahorita pechuro el botón y se va a prender porque ya la cargué un poquito. Pero hay veces en las que pechuras el botón y no prende el display, te está indicando que no, está muerta la batería. Entonces hay un truco para resetear, para, para, como, como que va a pasear el, el, este, el, el mod y la cargue a fuerzas. Entonces, el truco consiste en cargarlo, le pones tu, la entrada del cargador, lo pones y te esperas unos 5 minutitos. Y a los 5 minutitos te va a empezar a marcar, te va a marcar que ya está al 100%. Entonces, desconecto, vuelvo a cargar e inmediatamente después empieza a cargar. Y de hecho, ahorita vas a dar cuenta que dice 5% o 2%, que es lo, es lo, es lo poquito que yo la pude cargar ahorita y lo desconecté. Me hubiera gustado hacerlo antes, este, completo, pero este, vuelvo a repetir, es un truco que apenas acabo de, este, de, de investigar. Me puse a investigar cuál es el meollo de esta situación, me metí al diagrama del equipo para entender, a ver, ¿por qué, por qué es esta payasada, no? Resulta y acontece que cuando tú le metes la batería, volvamos a la misma, la detecta como que no tiene carga. Al no tener carga, el, el, este, te la detecta como que la pila está dañada. Entonces, cuando tú le inyectas un poco de energía, le pones la energía y lo dejas que cargue unos 5 minutitos, lo que se va a cargar es el mod. El mod adentro de la electrónica que trae, está formado por capacitores, está formado por un montón de, 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 de elementos electrónicos. Dentro de los elementos, este, que tiene, son los capacitores y los capacitores son almacenadores de energía, de pequeñas cantidades de energía. Entonces, si yo lo dejo unos 5 minutitos, hago que se carguen esos capacitores, que se carguen esos, esos elementos y ese poquito de energía, te lo, de, 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 por eso te marca 100%. ¿Por qué? Porque te va a detectar que están al 100%, pero los capacitores, no la batería. Pero con ese, entonces, cuando tú desenchufas, los capacitores tienden a descargarse. Si no tuvieran batería, se descargarían con toda la electrónica que está ahí adentro y hasta que distribuyen la energía. Pero en este caso, como tiene la batería adentro, esos capacitores se descargan inyectándole un poquito de energía a tu batería. Al inyectarle un poquito de batería a la, a la pila, ya la dan como viva. Entonces, te le indican que está en ceros, pero ya la cargaron un poquito. Entonces, en ese momento ya reseteé, vuelvo a enchufar y como ya detectó la batería, ya la empieza a cargar correctamente. Es un pequeño truquito que les quería comentar. De hecho, ahorita, a ver si puedo mostrarles. Aquí ya está cargando. Miren, ahorita ya está. Y me marca que tiene un 5%. ¿Por qué? Porque los capacitores alcanzaron a cargar un poquito la batería. Entonces, ya ahorita lo único que tengo que hacer es esperarme a que se cargue. Este, como es un mod, pues va a cargar más, más rapidito. Los mods regularmente la cargan como en una hora, hora y media aproximadamente. Vuelvo a repetir, este sí la carga muy lento. De hecho, consejo, yo creo que se los he dicho en muchas ocasiones, en múltiples ocasiones. Yo recomendación. Carguen sus baterías con, este, cargadores de carga lenta. No los carguen. Yo sé que ya hay cargadores de carga rápida que muy picudos y la jodida. Pero depende mucho de la calidad de tu pila. Hay, hay, hay baterías que como son más finas, su estructura es más fina, este, te soportan una carga rápida con más facilidad. Pero, a fin de cuentas, le estás restando vida. Ya hecho, ya también lo platiqué en el video de, de, de cómo seleccionar las baterías. ¿Por qué? Porque como le estás haciendo que entren los electrones más rápido, obviamente el desgaste es más rápido. Es como un coche, ¿no? Si yo un coche lo, lo corro a 60 kilómetros por hora siempre, pues me va, va a tener un tiempo de duración más larga. ¿Por qué? Porque los, la maquinaria la estoy, les, les, no la estoy forzando. Pero si yo la, 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 la forzo a que cargue, o el tal a la madre, pues obviamente, perdón, el coche lo, lo corro a, siempre ando a 100 kilómetros por hora. O sea, 120, pues obviamente me lo voy a acabar más rápido. ¿Por qué? Porque el desgaste es mayor. Entonces, bueno, es un pequeño truquito que les quería compartir, este, para, para revivir baterías, para las baterías. No siempre, porque hay, yo creo que el primer comentario que van a hacer muchos es, cómprate unas buenas pilas. Depende, creo que lo hemos comentado ni mil veces, no siempre hay posibilidades, no siempre las encuentras con facilidad. De hecho, ahorita, 31 de enero del 2021, este, hay escasez de baterías. Yo creo que los que estén en este mundo se van a dar cuenta, están escaseando un poquito las baterías. Yo acabo de metir pedido a China y me dijeron que iba a llegar hasta febrero. ¿Por qué? Porque, este, no sé si se deba a que, como ahora que fueron las fiestas dicembrinas, este, pues la demanda de baterías fue más alta. No lo sé. Hay muchos factores, pero ahorita ya van varios proveedores a los que les hablan y me dicen, ¿qué crees que no tengo? Y no tengo, y no tengo. Ya le hablé como tres o cuatro proveedores porque me irían baterías. No tenemos, maestro, aguántate tantito, el próximo mes ya tenemos, ¿no? Tampoco es una escaseza que digas, ¡ay, güey, ahora vas a tener pilas! Un mes si nos podemos esperar, ¿no? Pero sí, ahorita está escaseando un poquito la batería. Y entonces, este, pues a veces la que tienes a la mano, pues las estere, ¿no? Unas baratitas. De hecho, esta batería que tengo yo es una genérica china. Son de las que una vez compré unas en China para ver qué tal. No tiene marca, es una batería muy, muy sencilla. Y afortunadamente es de 2,400 miliamperios. Y pues por eso dije yo, entonces sí me sirve, ¿no? Si este número fuera más pequeño, que a lo mejor fuera de 1,000 miliamperios o de 500, ¿por qué hay? Por ejemplo, hay unas baterías de este tipo, que inclusive tienen el piquito más alto. Porque son para, por ejemplo, para lámparas, son para bocinitas de esas de las de, ¿cómo este tipo de bocinitas? ¿Cómo este tipo de bocinitas? Entonces, este, la batería no es para que le cargues calor. No te va a aguantar porque se te va a descargar un rápido y aparte la vas a poner en riesgo. Pero su configuración interna no está para que le demandes. Pero si tú tienes un número, aunque sea china, aunque sea corrientona, si yo tengo que aguanta 2,400 miliamperios, me los va a soportar. Ojo, vean el video de la selección de baterías para que vean a lo que me refiero. ¿Por qué? Porque depende mucho de la demanda que tú le cargues. Como yo en algún momento le había dicho, ¿no? Yo, por ejemplo, que estoy utilizando mis resistencias en 0.5 y la demanda es más corta, pues no hay tanta dificultad. Si yo trajera unas resistencias de 0.08 con esta batería, dices, si no, ni se la metas, maestro. Te va a tronar. Vas a volar en pedacitos. ¿Por qué? Porque la demanda de energía es mayor. Entonces, para las personas que tengan baterías más fines, por ejemplo, como las EFES, las IOI, que son de más capacidad, tienen más, son más finas, pues obviamente la recarga te la soportan con más facilidad. Aún así, yo recomendaría que la recarga la hagan lenta para que no se las degrade tan rápido. Pero bueno, no haré algo tanto del video, nada más haré un pequeño consejo. Les agradezco mucho la paciencia. No he tenido oportunidad de estar subiendo video tan frecuentemente. Me han venido una serie de proyectos buenos en los que estoy trabajando. Y por eso ya no tengo tanto tiempo para estar subiendo videos. Pero en la medida posible voy a tratar de estar subiendo, ¿no? Bueno, nos vemos. Tengo pendiente por ahí hacer el video de las respuestas, este, contestando comentarios estúpidos, este, en Facebook y en YouTube. Este, no lo puedo hacer porque es así, demanda un poquito más de trabajo, ¿no? Este video pues es nada más pongo la cámara a cargar. Ya saben que yo no edito. Si dijo alguna estupidez, ay, corríganme. Pero, este, pero bueno. Nos vemos. Les agradezco mucho. Este, seguimos en contacto. Les recuerdo que estamos de lunes a viernes en Cuacalco. Y los sábados en el, eh, en el Metro Instrujente Sur y Metrobús Félix Cuevas a un lado del Parque Hundido. Teléfono 55 47 72 79 43. Me encuentran en Facebook y en YouTube como Vapers Cuacalco o como Moisés Sánchez Llamas. También estamos en Google, Vapers Cuacalco o, este, Moisés Sánchez Llamas. Eh, en algunas ocasiones me van a encontrar en Google como iPapa Liquids porque hace varios años, ya tiene un ratito, eh, éramos iPapa Liquids Cuacalco, pero ahorita ya cambiamos, ya somos Vapers Cuacalco. Pero bueno, no les quito más el tiempo. Les agradezco mucho. Eh, pulgares arriba, por favor, compártanlo y nos vemos. Bye.